Lali Hernández, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos acá en San Antonio Areco. No, por favor, bienvenidos. Bueno, el plan Habitar 6, algo muy interesante para los vecinos de Areco, que es el acceso a la tierra, ¿no? Contame un poquito cómo está estructurado este plan. Bueno, es un programa de venta, son 10 lotes que salen a la venta, son 4 lotes en San Antonio de Areco, 5 lotes en Villa Lía y un lote en Dugan, que componen estos 10 lotes que salen en el programa. Bueno, los requisitos básicos de cualquier programa de vivienda, o sea, tienen que acreditar que son radicados de San Antonio de Areco con una antigüedad no menor a 10 años, ingresos netos de la persona, o del grupo familiar que se anote, en un valor mínimo de 24.000 pesos. Y, bueno, todo lo concerniente a la acreditación del sueldo y toda la acreditación de identidad, etc. Dentro de este loteo hay cupos especiales, digamos, hay lotes que están reservados para determinada característica o categoría de las personas que se anoten. Una de ellas son, bueno, empleados municipales, hay dos cupos, hay dos cupos para todo lo que es el cumplimiento de la ordenanza referida a los veteranos de Malvinas, que, bueno, esa ordenanza nos exige la reserva de cupos para ellos, y hay un cupo para personas con discapacidad. Entonces, bueno, las inscripciones se abrieron desde el 12 de abril, o sea, esta semana, el lunes, hasta el 7 de mayo. La inscripción se puede hacer personalmente, pueden venir a traer todos los papeles acá, con una carpetita, la traen y ya los ingresamos, o también se puede hacer vía mail, tenemos el mail de la dirección, que es habitat.areco.gov.ar, ahí nos pueden mandar, porque hay gente que le queda más cómodo sacar una foto, qué sé yo, hacer un incordio, sacar la fotocopia de los recibos de sueldo, bueno, manda la foto por mail y mejor, y de paso acompañamos también la situación sanitaria, con que todos estemos en casa y lo hacemos de modo virtual. ¿Cuál es el costo de estos lotes y cómo es la facilidad que ustedes dan? Sí, los costos los determina el Banco Provincia, con una tasación oficial, nosotros no podemos vender por debajo de esa tasación. Así que tenemos montos desde un millón de pesos hasta 4.200.000. Viendo que, sobre todo los de Areco, tienen un precio un poco más elevado, entonces lo que planteamos es tres distintas formas de pago en cuotas. Quitamos el anticipo, que en otros loteos anteriores se ha hecho con anticipo, quitamos el anticipo para precisamente que las cuotas se puedan extender en el tiempo y que la plata del anticipo por ahí le sirva para ya arrancar con la obra, porque lo que queremos es que el terreno sirva para construir ya y para que la gente solucione su problema ahora, y que no quede algo por años ahí sin usar. Así que, bueno, tenemos planes de 60, 120 y 180 cuotas. Las cuotas tienen un pequeño interés, es la misma tasa que usa el Procrear, la tasa hogar, que es bajísima. Ellos va publicando el Ministerio de Hábitat todos los meses, esa fórmula, la tasa hogar se compone de un coeficiente, la van publicando mes a mes, pero en estos meses que ya se ha empezado a publicar, va de 1, 1, perdón, 0,1, y entonces... Es la tasa subsidiada, ¿no? Sí, exactamente. Así que calculamos que no va a ser algo de un 10, 12% anual. Así que, bueno, dependiendo a quién le toque el lote, con el monto y su bolsillo va a definir la cantidad de cuotas y si prefiero o no, más tasa o no. Contame cómo hace la municipalidad para acceder a esta tierra que puede ofrecer ahí a la VEN. En este caso eran predios vacantes y también, bueno, resultantes de otros programas, devoluciones, son poquitos en este caso. Y a ver, Hábitat prevé que haya una entrega de tierra a la municipalidad, ¿no? Cuando se hace un loteo privado, ¿ustedes también acceden a ese tipo de tierra? Claro, sí, en realidad es todo el tema del espacio de equipamiento y espacios verdes, en todo caso después se va canjeando si hay espacio verde disponible, pero bueno, en este caso eran todos remanentes, por así decirlo, que decidimos lanzarlo a la venta porque vemos una gravísima situación habitacional y... Yo te iba a contar cómo es el tema que en San Antonio Areco es eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, estamos en la permanente búsqueda para generar distintos convenios urbanísticos. Ah, quedan grandes predios también ubicados en el pueblo que quizás todavía están sin subdividir, que constituyen baldíos, estamos en la búsqueda de canalizar eso para que nos sirva a todos. ¿Y hay mucha demanda en San Antonio Areco de Tierra? ¿Hay mucha gente buscando lotes? Sí, sí. Y yo tengo ahora, tengo, perdón, la oficina tiene un registro, tengo más o menos 1.500 anotados para lotes, ¿sí? Ahora la inscripción lleva mucho menos gente, pero bueno, no todos también pueden acceder porque por ahí, bueno, las diferentes composiciones de la familia, por ahí no todos llegan al programa, tratamos de hacerlo lo más alcanzable posible, por eso el sueldo tan bajo, sabemos que hay muchos sueldos sin declarar también, tenemos mucho ese problema, que viene y dice, yo lo puedo pagar pero no lo puedo justificar. Entonces, bueno, la idea es tratar de acompañar al vecino para que lo pueda obtener. Una experiencia muy linda es el tema del barrio Papa Francisco, ¿no? ¿Ustedes entregaron también, estuvieron entregando también unidades ahí? Eso es un programa nacional, entonces las entregas se ocupó, se ocupó el programa Procrear. Nosotros fuimos invitados, sí, al acto cuando vino el presidente, pero nada más. Bien. Contame cómo es la oficina, qué es una oficina de hábitat, cómo trabaja y cuáles son las tareas que realiza. Bueno. Lo pregunto porque, a ver, en San Andrés de Gines no hay oficina de hábitat, entonces es interesante saber. Claro. Y bueno, nosotros tenemos un pequeño sistema de ayuda, que es el banco de materiales. Ese sistema se compone de que algún vecino que le sobró algo de alguna obra que está haciendo, nos avisa, nosotros lo buscamos, y también tenemos un registro de mucha gente que nos viene a pedir materiales. Entonces, digamos, estamos como intermediarios de las dos partes, a uno le sobra y al otro le hace falta. Después, junto con Desarrollo Social, hemos diagnosticado dentro del año pasado y este año, ciertas familias que tenían problemáticas graves y puntualmente las hemos ayudado. Desarrollo Social desde el abordaje, digamos, social a la familia y nosotros con nuestro personal para todo el tema de la entrega del material, el acompañamiento, el seguimiento de la obra. Claro, pero uno piensa en el hábitat, piensa en un dote de terreno, lo primero que piensa, pero barca otras cosas, obviamente esto me estás contando, necesidad que por ahí tiene una familia de una chapa, un lavatorio, una cosa así. Claro, lo que pasa es que la escasez de tierra y sobre todo los valores tan elevados, hace que sea prácticamente inaccesible para muchos. Entonces, lo vimos mucho en pandemia, quizás para una familia que están muy amontonados, que son muchos en una casa, hacer una pieza descomprime un montón, por ejemplo. Entonces, bueno, también tratar de ver con lo que hay qué es lo que se puede hacer. Después, bueno, tiene la otra pata que sería la parte de regularización de las tierras, que es trámites de escrituras sociales, prescripciones administrativas, o sea, ayudar al vecino a que tenga los papeles de su casa. También es importante. Que es importantísimo, porque eso genera que, bueno, no todos tienen la posibilidad de acceder a decir, bueno, hago un usucapión con un abogado y, bueno, entonces de repente se le puede dar una mano desde ese lado. Y, bueno, con eso trabajamos con la Escribanía General de Gobierno. Lógicamente no es un trabajo minucioso y que no todos, hay que cumplir determinados requisitos, ¿sí? Todos con encuesta socioeconómica y, bueno, pero, bueno, por lo menos tratando de dar respuesta a eso. También tenemos escrituraciones pendientes de barrios de hace antaño, que esos trámites, lamentablemente, demoran muchísimo o han demorado los planos o... Así que, bueno, todas esas cosas están pendientes. Pero, bueno, la situación de la pandemia no ayuda. Justo hemos estado en La Plata esta semana y realmente no... Está todo vacío. Así que había muy poca gente y tenemos... Bueno, ahora trajimos un par de contactos, tenemos más respuestas, pero la realidad es que lo de la pandemia no... En ese sentido nos ha retardado trámites que ya deberían haber salido. Teníamos tomas de firma que ha venido del escribano y que las tuvimos que... Por ejemplo, la toma de firma que se suspendió en marzo del año pasado, recién la vamos a poder hacer en septiembre de este año. Es una locura. Ha venido, pero ha venido con un cupo reducido y, bueno, y así estamos. Entonces, una demora de un año y medio, la verdad que es un montón. Ahora, ¿y noticias de planes de vivienda no hay? Porque la provincia informó, creo que el año pasado fue que había una cantidad de viviendas que iban a empezar a desarrollar. En Areco no hay ninguna noticia. Nosotros ofrecimos algunos predios que potencialmente podrían aplicar para eso, pero también tenemos algunas trabas que nos falta algo de los planos o algo, digamos. Y la realidad es que tampoco la municipalidad tiene tantas tierras a disposición. La mayoría ya fue loteada, incluso este habitarse es un remanente de cosas que han quedado, entonces la idea es salir a generar. Nosotros lo que hemos estado haciendo también es, de alguna forma, tratar de terminar, por ejemplo, los convenios urbanísticos que se habían generado anteriormente, a todos les faltaban los servicios, entonces nos estamos abocando a esto, ¿para qué? Porque el que ya compró, el que ya vendió hace unos años, lógicamente quiere construir, pero sí no tiene servicios. Entonces, bueno, ya firmamos los contratos de energía eléctrica y alumbrado para los tres loteos, los tres convenios, que tenemos deuda con los vecinos, así que, bueno, de a poco lo vamos haciendo y, bueno, la idea sería poder intentar generar más tierra, ¿sí? Buenísimo. Para terminar, recordame cómo tiene que ser el vecino Areco para anotarse en el Habitar 6. Bueno, por un lado, si quiere entrar a la página de la municipalidad y ahí se va a descargar, hay un ícono que es una casita, dice Habitar 6, ahí está todo, está el mapa con la ubicación de los lotes, las medidas, los valores, todos los requisitos, y también hay para descargar una solicitud de inscripción y una declaración jurada, que eso lo imprime, lo completa, lo firma y ya lo puede mandar escaneado dentro de los requisitos con, además, el resto de la documental, que ya le decía, copia de DNI, copia de los recibos de sueldo, la constancia de Quill, ¿sí? Entonces, si quiere puede hacerlo todo por mail a habitat.areco.gov.ar, de todas formas, en la página está todo, y si no, puede ya ir preparando las cosas y cuando puede, las acerca acá. Acá la municipalidad. Algo que te pregunté, que me olvidé de preguntarte, si se hace por sorteo esto. Sí, se hace por sorteo. Hay un primer sorteo de toda la gente que participa en el cupo especial, ese sorteo está pautado para el 14 de mayo. Y el próximo sorteo, es decir, el próximo es, o el 21 de mayo, se hace una entrega de números y ya va por lotería nacional. ¿Sí? Así que también, ya el otro día nos confirmó el escribano de la Escribanía General del Gobierno que va a estar presente, así que, bueno, esperamos que tengan suerte a los anotados. Y bueno, les pedimos, ya que estamos, que por favor, los que vienen, que tengan paciencia, nosotros estamos haciendo pasar de a uno o de a dos personas, dependiendo, que tengan paciencia. Calculo que ya todos estamos acostumbrados a esperar en todos lados, pero, y si no, si quieren mandar por mail, les parece más cómodo, para nosotros mejor, y bueno, y también nos cuidamos, y actuamos de la forma más atinada posible dentro de este contexto sanitario, pero bueno, la verdad que es incierta. El tema de la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, y bueno, esto lamentablemente tiene que coexistir, nos tenemos que acostumbrar a convivir con eso. Ya lo creo, ya lo creo. Te agradecemos mucho, encantado de conocerte, y bueno, y los órdenes, cualquiera, que deje en municado. Igualmente, bueno, también la línea telefónica es el número de la Muni, que es el 416202, y el interno es el 9084, ese es el interno de nuestra oficina. También, paciencia, muchos me llaman, ¡ay, estoy ocupado! Bueno, tenemos, realmente hay mucha gente interesada. Pero bueno, vamos a llegar, nos vamos a atender a todos, y bueno, que tengan mucha suerte, y ojalá podamos solucionar por lo menos a estas 10 familias. Gracias. Buenas. Buenas.